Morisitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la baguala Y se alborota quemando Dele chipiar la guitarra Y se alborota quemando Dele chipiar la guitarra Lucero solito Grande del alma ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama Si se apaga Valderrama Si uno se pone a cantar Un cochero lo acompaña En cada vaso de vino Tiene el lucero del alba En cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Samba del amanecer El lucero del alba Carullo de Valderrama Canta por la medianoche Llora por la medianoche Llora por la medianoche Llora por la madrugada Lucero solito Llora por la medianoche Carullo del alba Which الأحemporane Llora por la medianoche Llerca es una estrella Llora por la medianoche Llora por la medianoche Difuntas man traveler Le disparate caer Dele experto ¡Gracias!